Bueno pues yo soy a Frankie López, hoy vamos a ir a almorzar a un lugar bien especial y a mi familia les he dicho a ver dónde vamos nadie sabe, miren, ya les enseño el camino pasando la cieneguita, rumbo al lugar de... dónde vamos miren, les voy a recomendar por si andan también por aquí ahí está el pajarete, el King's Ranked los pajaretes, la verdad muy, muy rico, en esta ocasión no vamos a ir ahí, pero... miren nomás estos paisajes que tenemos miren aquí donde apenas este... quitaron toda la milpa que todavía lo están dejando, en un rato lo único que vamos a ver es puro agave ahí y miren les voy a enseñar el lugar sorpresa que vamos a almorzar hoy en este... hoy en este día bueno pues veníamos que nos han abierto hoy, aquí está la gran sorpresa, entonces vamos a ver a ver a dónde nos vamos a echar un buen almuerzo bueno ya que ya estaba cerrado vamos a venir aquí a almorzar al... ay ya se me olvidó como... como se llama aquí pero la verdad que está muy rico y una de las otras cosas que les vamos a recomendar aquí bueno aquí las abarrota mi tiendita, muy ricos los tacos miren donde vamos a comer hoy, estos ricos tacos ricos y excelentes, a ver Lía, tu que opinas? miren Lía, ya le... ya le llegó a mi lillita mmmm... típica y aquí con mi brinio, con sus campechanos mmmm... miren eh, aquí están los míos de bistec mmmm... vamos a ver que lo más importante pues es la... la probradera vamos a ver... mmmm... jugoso mmmm... la falsita eh mmmm... la falsita eh una salsa muy, muy rica y una de las cosas chidas aquí en los furlones es el chorizo así que vamos a ir a comprarnos un chorizo por acá vamos a ver... buenos días buenos días, está bien miren los chicharrones uuuuuh frescos 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 pero vámonos al... a lo que venimos uuuuuh no esperaba de llevarme de esto pero sí me voy a llevar chicharrones ah ya baby chicharrones y... y miren lo van a sacar dicen que es la orellada así que vamos a ver que es la que está más seca tienen también bien fresquecito pero queremos mejor de esta miren uuuuuh miren muchos tacos para que se vengan aquí en los furlones muy recomendados la verdad para que se vengan también para que se vengan aquí los chicharrones y de todo lo he bien recomendado se los recomiendo al 100 estamos bueno pues yo soy Frankie López recuerden compartir este video y recuerden de consumir local aquí en nuestras áreas ahí estamos hasta la otra y y y